Desde que empecé a trabajar como geógrafo he desarrollado diferentes tipos de proyectos en diferentes disciplinas. Actualmente dispongo de un puesto de trabajo que interactúa a diferentes niveles dentro de mi empresa, que es una consultoría territorial, ambiental y geospacial. Como director llevo a cabo tareas propias de control y gestión empresarial, bien sea como gestor y representante de la entidad o bien como precursor de las diferentes áreas y coordinación de sus recursos humanos. Esto me ha llevado a desarrollar habilidades y competencias transversales a la geografía, pero es que sin el conocimiento y la experiencia técnica adquirida jamás hubiera sido capaz de montar las diferentes áreas de mi empresa desde cero. Una de nuestras áreas más importantes y con mayor proyección la encontramos en el sector geospacial, en la programación y desarrollo de tecnologías ligadas al gobierno del dato con atributos espaciales. En la actualidad, en esta área, mi papel recae en la investigación del mercado, gestión de clientes, comercialización y creación de nuevas oportunidades. Pero también a nivel técnico, que gracias a mi experiencia, actúo como beta tester de los productos y servicios que desarrollamos. Además, juego un importante rol a la hora de conectar y articular estos conocimientos y servicios en nuestra área de formación geospacial. Bueno, pues ante todo debes de desarrollar una sólida base en geociencias, que permite no solo recopilar y analizar datos espaciales, sino también visualizarlos de manera que sean accesibles y útiles para la toma de decisiones. Por otro lado, la capacidad de integrar y sintetizar información de diversas fuentes también es crucial para desarrollar una comprensión holística de los problemas territoriales y ambientales. También es importante que tengamos en cuenta la habilidad para aplicar el pensamiento crítico y la resolución de problemas en contextos complejos. Y es que esto incluye no solo la capacidad de adaptarse a nuevas tecnologías y metodologías, sino que también la habilidad para anticipar y responder a las tendencias emergentes en el ámbito geoespacial. Y entrando en lo que son competencias sociales, la comunicación efectiva y la habilidad para trabajar en equipo son igualmente importantes. Pensar que tenemos que colaborar con expertos de diversas disciplinas y saber comunicarnos de manera clara, convincente a una variedad de audiencias. Por último y más importante, mi puesto de trabajo lo encontramos en la gestión de proyectos y el liderazgo como competencias clave. Y gracias a desarrollar estas habilidades y competencias sabrás coordinar esfuerzos y los recursos necesarios para alcanzar los objetivos más complejos y a menudo multidisciplinares. El papel de geógrafo es un gran desconocido. Espero que gracias a esta presentación podéis tener más claro el gran abanico de posibilidades laborales que puede desarrollar y sobre todo las enfocadas al ámbito geoespacial. El sector geoespacial ofrece una carrera dinámica, gratificante y con una gran proyección laboral. Os invito a escuchar el podcast de esta salida profesional. Gracias por vuestra atención.